Bueno, asumo que estamos todos, bien, nada, pues oye, un placer estar aquí y que conozcáis a Andrés, que es un crack, ya lo veréis, y bueno, Andrés, bueno, yo conozco a Andrés desde hace unos años por unos motivos distintos a José Mari, pero bueno, al final compartimos una red de talento que es Nova y que está en España y demás y bueno, hacen cosas guays y hay gente muy guay en esa red. Y hemos querido traer a Andrés, uno, porque se dedica a este tema del data science en el mundo real, que creo que es una cosa bastante interesante, pero luego también porque tiene un perfil peculiar, es decir, no es que sea la persona que ha venido de, oh, yo he aprendido de este tema concreto y me dedico a ello, sino que más bien ha tenido como una cierta transformación de profesión que creo que en algunos casos os puede ser reflejado, ¿no? Entonces, creo que es interesante traer el ejemplo para que nos cuente un poco sobre su experiencia, sobre cómo lo ha vivido y esos detalles, ¿no? Un poco esos saltos de un campo a otro y igual el que te has podido llevar, porque yo creo que te has podido llevar cosas de cuando estudiaste físicas para luego, como ha sido posteriormente, ¿no? Entonces, nada, me callo y adelante, Andrés, todo tuyo. Y luego, me iría una cosa más y es que, bueno, perder el miedo a preguntarle a Andrés, porque yo creo que aquí hay un tema muy claro y es que Andrés probablemente tampoco sabía hace tres años dónde iba a acabar. Y lo ha hecho en base a preguntar a mucha gente y en base a buscar y al final, Andrés, estás teniendo una carrera bastante genuina, por decirlo de alguna manera, pero gracias a indagar mucho y a tener impulso en muchas partes. Y creo que esto, lo mismo, es aplicable a varios de los estudiantes que tenemos y, bueno, en base a preguntar y conocer las experiencias de otros, pues cada uno puede ir diseñándose un poco la carrera como quiere, ¿no? Así que aprovecharlo y exigirle a Andrés que responda a vuestras preguntas, aprovechar la oportunidad y forzarle un poquillo porque, bueno, es una buena oportunidad, ¿vale? Y justo, y ahí a mí también me gustaría añadir eso que, bueno, aprovechad ahora durante la charla preguntarme lo que queráis, tanto por voz como por el chat, interrumpirme sin problemas, ya digo, yo tengo tiempo, así que no hay ningún problema. Pero luego también si os quedáis con algunas dudas o me queréis preguntar cosas offline, con más calma, lo que sea, vamos, yo les pasaré mis contactos, tanto LinkedIn o WhatsApp, lo que sea más sencillo. Y vamos, yo encantado de resolver dudas porque justo como dice José Mari, a mí una cosa que me ayudó mucho fue hablar con gente, entender bien cómo funcionan las empresas un poco por dentro y ver qué es lo que me llamaba la atención de unas y de otras, porque al final yo creo que es la mejor manera también de ver a qué te estás enfrentando y si realmente cuadra con lo que buscas o no. Y yo ahí también hice como mucho trabajo al principio, como decía José Mari, que yo estaba muy perdido y a mí me ha ayudado muchísimo. De hecho, los dos trabajos que he tenido, los únicos dos trabajos que he tenido ha sido a raíz también de hablar con gente y entender bien qué es lo que hacían. Así que sí, por favor, molestadme tanto como queráis. Vale, pues bueno, sin mucha dilación, bueno, también lo primero es dar las gracias también a vosotros por la oportunidad de contaros un poco mi experiencia. Digo, esto no va a ser una charla así muy técnica, ni mucho menos. A mí me gustaría eso, más hablar un poco de cómo he llegado hasta aquí, un poco de mi trayectoria y de las cosas que he aprendido, que igual os puede interesar o no. Entonces, bueno, tampoco me voy a centrar demasiado un poco en los detalles y eso, pero ya os digo, os dejo room para preguntarme todo lo que queráis y con total confianza. Bueno, veis la pantalla bien, ¿no? Así a pantalla completa, ¿no? Vale, genial. Vale, bueno, pues como os comentaba, yo, bueno, empecé en mi carrera profesional como físico, hice la carrera física, encima la hice casi, bueno, estaba en mi carrera fuera en Inglaterra y también hice el doctorado en física teórica, ¿no? En física de partículas. Y yo siempre, desde el principio, mi idea era, oye, yo quiero hacer investigación, encima que el mundo de la ciencia, que imagino que algunos de vosotros también tendréis backgrounds más científicos, es todo como muy lineal, ¿no? Tú haces tu grado, tú haces tu máster, tu doctorado y luego ya sigues con tu postdoc, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pues para mí como que era un poco a lo que aspiraba y lo que veía, pero sí que me di cuenta a mitad de mi doctorado de que quizá eso no me llenaba del todo, ¿no? Yo, como digo, estaba haciendo cosas muy teóricas, física de partículas y me gustaba mucho y me encanta y me sigue gustando, pero sí que echaba un poco en falta la aplicación un poco al mundo real, por decirlo de alguna manera, y luego eso que no me veía teniendo una carrera profesional de 50 años o lo que fuese, siempre trabajando en algo tan abstracto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llegué un poco al punto este que justo estáis comentando ahora, de decir, vale, yo pensaba que iba a hacer investigación, pero de repente me estoy planteando otras cosas, pero tampoco sé muy bien qué hay ahí, ¿no? Entonces, yo sabía un poco lo que buscaba, lo que no buscaba, las cosas que me gustaban o las que no, pero tampoco sabía las oportunidades, ¿no? Y de qué cosas existían un poco en el mundo real, ¿no? Fuera del mundo académico. Entonces, claro, pues me iba ahí como en un momento a decir, vale, pues oye, quizá puedo buscar roles académicos en otro tipo de campos que sean más aplicados. O consultoría, por ejemplo, era una opción sencilla en el sentido de que gente con background científico y técnico les buscan bastante las consultoras, aunque quizá llame la atención, ¿no? Porque no parece, a priori, que sea lo suyo. Luego también, pues había un montón de startups, tanto en Inglaterra, que es donde yo vivía, como aquí en España, que tenían proyectos interesantes, ¿no? Que me cuadraban un poco. Entonces, claro, ahí justo lo complicado fue entender realmente en qué consistían estos trabajos y si a mí me llamaba la atención o no. Quizá suena así un poco, ¿no?, como pretensión eso, ¿no? Pero yo quería hacer un trabajo que realmente me aportase y hay como que hacer mucho esfuerzo, pues entender bien en qué consiste un trabajo, ¿no? Y yo creo que eso siempre ayuda mucho, sobre todo para las expectativas y para meterte algo que realmente te va a aportar. Entonces, bueno, un poco haciendo este ejercicio, ¿no? Vale, quiero hacer algo un poco más aplicado, pero que siga siendo técnico, pues un poco descubrí la inteligencia artificial, ¿no? Que es algo que ahora está muy de moda, que se usa mucho, que yo realmente no tenía ninguna formación, como decía Beñat, en inteligencia artificial per se. Sí que había hecho un poco de programación durante el doctorado y demás, pero, vamos, temas un poco más sencillos. Sí que había tratado con datos y demás, pero a otro nivel muy distinto, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo no sabía hacer un group by con pandas cuando salí del doctorado, ¿no? O sea, es que era como un nivel muy superficial y de otro tipo de manejo de datos. Sí que había trabajado mucho con temas analíticos y resolución de ecuaciones y demás, pero un contexto muy distinto, ¿no? Pero dije, bueno, oye, esto es un tema interesante y que, sobre todo, lo que a mí más me llama la atención, que imagino que cada uno tendrá sus, un poco sus, bueno, sus motivos para hacer o meterse a aprender sobre inteligencia artificial, ¿no? Pero sobre todo que es algo que se puede aplicar en cualquier campo, ¿no? Y creo que hoy en día se ve muchísimo que en cuanto haces algo que tenga un poco de sentido ya estás aportando valor, ¿no? Y a mí eso era algo que me interesaba mucho, ¿no? Y que digo, oye, pues, ¿por qué no aprender de algo que de repente vas a poder aplicar en muchas cosas y que realmente vas a ver un impacto muy directo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que hice fue hacer un par de cursos online para aprender un poco por mi cuenta su inteligencia artificial. La verdad que si por aquel entonces hubiese existido Satur Days me hubiera metido sin dudarlo, así que creo que en ese sentido estáis en muy buenas manos. Y al final lo que hice, pues me decanté un poco por consultoría, que como he dicho, de cierta manera era la opción fácil, pero también era algo que en ese momento me llamaba la atención un poco por probar cosas nuevas y muy cambiantes, ¿no? Ahora un poco voy a explicar también, que va a ser un poco el core de esta charla, qué consiste el trabajo de un científico de datos en consultoría, porque creo que es algo que no está muy conocido y que igual algunos de vosotros os puede llamar la atención, os puede interesar, pero bueno, para mí en ese momento fue algo que beso, preguntando a mucha gente, entendiendo bien en qué consiste el trabajo, me llamó mucho la atención y me apetecía pues eso, sin tener ninguna experiencia laboral, meterme en un campo en el que iba a aprender muy rápido de muchas cosas distintas y al final pues eso, acabé haciendo eso como científico de datos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace realmente un científico de datos en consultoría? Y yo creo que es importante explicar esto porque realmente no es el roto en científico de datos, yo creo, al uso, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo siempre lo que digo es que un científico de datos en consultoría es lo primero un consultor y ahora entraremos un poco a ver qué es un consultor. Yo he puesto aquí la definición de la RAE, pero tampoco sé si realmente ayuda, pero básicamente como yo entiendo que lo que un consultor hace es resolver problemas, ¿no? Te vienen empresas con problemas o con objetivos que quieren alcanzar y al final lo que un consultor va a hacer es pues dar una serie de recomendaciones para llegar a esos objetivos. Y el problema puede ser cualquier tipo de cosa, ¿no? De quiero mejorar mis ingresos, quiero una estrategia de expansión, bueno, quiero optimizar mi proceso de producción, no sé, logística de una flota de barcos, ¿no? Pueden ser problemas súper diversos en campos completamente distintos. Y aunque suene también muy a Vendium, bueno, eso también de, bueno, damos una recomendación esta, no sé qué, sí que hay muchas oportunidades, al menos en la empresa en la que yo estaba, de hacer proyectos que realmente ves el impacto en el día, ¿no? Que realmente se implementan, que realmente estás trabajando con ellos. Yo creo que ya los proyectos estos de estrategia como a largo plazo cada vez se están haciendo menos. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto, no? Que un data scientist en consultoría es primero un consultor, pues lo que vas a hacer es resolver problemas y la diferencia con otros consultores normales, por decirlo de alguna manera, es que vas a tener unos recursos distintos. Mientras que quizá un consultor usa Excel para hacer un análisis o quizá de análisis más cualitativos o hace como búsquedas de mercado, ¿no? Se basa un poco en otros factores. Al final un científico de datos, pues va a hacer análisis de datos. Hoy en día encima cada vez las empresas tienen más y más datos y no saben qué hacer con ellos. Hay que sacarles mucho provecho. Y luego también, en algunos casos, pues se lanzan modelos predictivos que al final tienen como objetivo apoyar al negocio. Es decir, tu objetivo como consultor y científico de datos en consultoría no es crear un modelo de la leche, que sea el mejor del mercado, el mejor a nivel académico incluso, ¿no? Que tenga una performance super buena, sino que ya está aportando valor en comparación con lo que estén haciendo en ese momento y que ayuda a conseguir esos objetivos de los que hablaba antes. Entonces, es como digo, un consultor pero con una serie de recursos distintos. Y ahora voy a entrar en algunos ejemplos que yo creo que con suerte va a ayudar a, pues, a entender mejor en qué va esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tienes algunas preguntas. Estoy hablando un poco de muchas cosas, pero ya te he visto que te has amuteado, pero... Casi, casi, pero no. De hecho, me resulta interesante este inciso que haces porque sí es cierto, ¿no? Que eso, también conozco a gente de consultoría porque al final, bueno, los estudios que José Marillo hicimos de informática y empresa son idóneos, ¿no? Para este campo. Y claro, y al final se inventa la duda, ¿no? De consultor, ya, soy consultor, pero consultor de qué. Yo también soy consultor de software, pero vamos, hago más temas de desarrollo web y apoyo a startups a hacer temas de desarrollo core. No tanto a un nivel de data science así analítico, aunque otros lo pidan, ¿no? Entonces, hay muchos roles de consultoría y muchos roles de data science y que entender esta diferenciación es importante porque creo que ayuda a entender a la gente que quizá tenga un perfil más estadístico o más matemático en dónde puede encajar, ¿no? Que a veces igual no se ve claro. Justo. Y yo creo que un poco ese es justo el punto que quería hacer, ¿no? Que este es el perfil de un científico de datos en consultoría es bastante distinto quizá a otros tipos de perfiles o roles que para algunas personas pues puede ser atractivo o no, ¿no? Depende. A mí en su momento pues me apetecía mucho porque, como comentaba, yo tenía un perfil técnico pero no técnico en ciencia de datos, ¿no? Y me apetecía justo la parte práctica de aplicarlo en diferentes cosas, ¿no? Entonces yo lo vi en una oportunidad de aprender diferentes industrias, diferentes tipos de proyectos y de ver cómo se hacían cosas muy distintas. Pero ya digo que eso no es para todo el mundo, ¿no? Si tú lo que quieres es trabajar un algoritmo que sea súper bueno, que sea state of the art, ¿no? Y que sea súper concreto la aplicación, pues quizá no es el tipo de trabajo o no es la tipo de empresa, ¿no? Hay otras consultoras que seguro que hacen cosas más técnicas y más específicas, ¿no? Pero justo. Entonces, bueno, lo que yo os quería también contar un poco es el tipo de proyectos que los que he estado involucrado. Realmente estuve, bueno, estaba trabajando en McKinsey, creo que no lo he comentado, que ya digo que tradicionalmente es una consultora estratégica, entonces el tipo de proyectos va más por esa línea, ¿no? Que proyectos más técnicos y tecnológicos quizá. Pero claro, ahora con todo el tema de la reducción de datos y demás, pues hay muchos proyectos en los que los datos son muy importantes, ¿no? Pero bueno, yo estuve justo como un año, un año y medio y os voy a contar pues de cuatro o cinco proyectos que estuve, los que estoy involucrado, ¿no? Entonces, las rotaciones también son bastante rápidas y tienes la oportunidad de ver muchas cosas distintas. Pregunta. Andrés, una cosita. Juanjo está escribiendo en el chat, ¿vale? Bueno, a cualquiera de los estudiantes podéis ir poniendo ahí las preguntas y lo hacemos como quieras. Entonces, lo vas preguntando a medida que vas contándolo o la revisamos al final, ¿vale? Vale. Pues Shemari, me gustaría que ya dejas las preguntas y que Andrés me acerque a la presentación simplemente para apuntarlas. Genial, genial. Pues lo hacemos así. Tú sigue con el show y... Además que quizá algunas preguntas se vayan resolviendo según voy avanzando, así que me parece bien. Vale. Es que no había visto el chat, me tengo que meter aquí arriba. Vale, genial. Pues lo hacemos así si queréis y repasamos. Muy bien. Pero bueno, también si hay alguna cosa como relevante, amutearos y preguntar, ¿eh? Que quizá es lo más natural. Muy bien. Vale, entonces, primer proyecto. Esto fue, la verdad, estuvo muy chulo porque tuve la oportunidad de irme a Egipto. Fue justo un mes antes del coronavirus. Entonces, pude estar allí un mes. Pero bueno, y un poco en lo que esto consistía y que yo creo que refleja muy bien lo que os comentaba de lo que es un consultor, un científico de datos en consultoría, es una empresa bastante grande en Egipto de telecomunicación que lo que quería es mejorar sus ingresos, ¿no? Y querían hacer eso en función de una remodelización de sus técnicas de marketing y demás. Entonces, ¿qué rol tenía yo aquí y cómo entraba, no? Egipto todavía es un país muy parecido quizá a lo que era España hace 10, 15 años a nivel de telecomunicación y es que mucha gente tiene los típicos teléfonos que va recargando. Bueno, los planes y los contratos todavía no son tan típicos. Sí que cada vez más, pero el core del negocio son los típicos que vas recargando y con cierta frecuencia. Entonces, lo que aquí hacíamos eran modelos de propensión de recargar tu tarjeta en los próximos dos o tres días. Entonces, a nivel de data scientist, tú te creabas tu modelito que al final lo que te iba a predecir, pues eso, ¿no? Te iba a poner a ranquear a los clientes en función de su probabilidad de que recargasen su tarjeta en los dos o tres días siguientes. Esto aquí he puesto un, esto está copiado de Google, es un ejemplo ilustrativo, ¿no? Pero bueno, al final lo que te interesaba es ranquear a tus clientes en función de la probabilidad, ¿no? Por deciles. Entonces, aquí en los primeros deciles son clientes que tienen mucha probabilidad de recargar su tarjeta y en los deciles de abajo son clientes que tienen poca probabilidad de recargar su tarjeta. Pero esto per se es útil y demás, pero lo importante es qué se hacía con ello, que es un poco lo que hablo del objetivo de negocio. Y al final esto lo que se usaba, esto es un ejemplo también ilustrativo, es para crear unas especies de matrices de marketing. Es decir, vale, yo voy a considerar diferentes factores para definir qué tipo de oferta le hago a un cliente en el que el modelo es uno de esos factores. O el output del modelo, que en este caso es la probabilidad de que recargas, es uno de esos factores. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene mucho balance en su cuenta, pero poca probabilidad de renovar, oye, perdón, muy propenso a renovar, yo no le voy a hacer una oferta, ¿no? Porque esa persona va a renovar de todas maneras y yo no tengo que incentivar ese tipo de comportamiento. Mientras que tengo una persona que es muy poco propensa a renovar y que además no tiene mucho dinero en su cuenta, pues oye, quizá a esta persona le tengo que hacer una oferta un poco agresiva, o por ejemplo decirle, oye, si recargas hoy, te duplico los minutos que consigues, ¿no? O te duplico el internet. Para así hacer, vamos, que sea más probable que esta persona compre, incentivar un poco esa compra, ¿no? De la oferta. Entonces, ya os digo, aquí realmente el input del modelo era una parte muy pequeña del proyecto en sí, ¿no? Pero bueno, es un poco cómo encaja el Data Scientist en este tipo de proyectos. Trabajas en tus modelos, pero estos modelos tienen un objetivo muy específico y luego también hay un montón de análisis que haces en parado sobre ello, pero para que veáis un poco también yo creo en el sentido cómo encaja, ¿no? Que no es solo centrarte en tu modelo y ya está, ¿no? Y luego, yo creo que esto es muy importante, un poco lo que también comentaba Iñata antes, de primero, cómo son los datos en el mundo real, que esto sí que es muy distinto de cómo son los datos que conseguimos quizá para competiciones y demás. Entonces, un poco pegarte con eso es una parte interesante. Y luego tener siempre muy presente cuál es el objetivo del proyecto. Porque, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que igual es un poco contraintuitivo. Pero normalmente tú cuando optimizas un algoritmo, lo que quieres es predecir bien, bueno, depende un poco del caso de uso y demás, ¿no? Pero siempre te centras, oye, quiero asegurarme de que los que estoy prediciendo positivos, que en este caso es propensos a renovar, están bien, ¿no? Pero realmente en este tipo de caso de uso, donde estás perdiendo dinero, es a la gente que tu modelo te está diciendo que es propensos a renovar, pero que no lo es. Es decir, los falsos negativos. Porque a estas personas les vas a hacer una oferta muy agresiva porque te piensas que no van a renovar, pero a lo mejor iban a renovar de todas maneras, ¿no? No sé si esto se entiende, ¿no? Pero realmente lo que te tienes que centrar es en reducir los falsos negativos en las colas bajas, ¿no? En la gente que tu modelo te está diciendo que no va a renovar, pero que en realidad sí que lo iba a hacer. Porque aquí es donde realmente la empresa va a perder dinero. Entonces, un poco esta manera de pensar de, oye, el objetivo de mi caso de uso, de mi idea de negocio, va a afectar mucho a cómo optimizo el modelo, a qué impulsión tengo en cuenta el modelo, y a cómo lo mejor. Entonces, yo creo que estas dos cosas son bastante interesantes, ¿no? Por un lado, cómo es importante tener esto en cuenta a la hora de tú desarrollar tu modelo de inteligencia artificial y luego cómo encaja esto en un proyecto mucho más grande como uno de los inputs más, ¿no? A tener en cuenta. Entonces, bueno, la verdad que fue un proyecto interesante. Yo lo pillé un poco, que es otra peculiaridad de la consultoría, que los proyectos pueden ser muy distintos y tu rol dentro de un proyecto puede ser muy distinto. Yo lo pillé ya en la fase en la que los modelos estaban casi hechos y era más la fase de implementar, que también estuvo muy chula, porque básicamente consistía en estar con los científicos de datos del cliente y metiendo todo eso en sus máquinas para que cada día el algoritmo pusiese una puntuación a los clientes y automáticamente les mandase unas ofertas, ¿no? Entonces, toda esa parte, pues también fue interesante, ¿no? Porque puedes ver como diferentes fases de un mismo proyecto, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa interesante de la consultoría. No, Andrés, por verlo, ¿no? O también, por comentarlo, se ve que la consultoría también, una de las buenas cosas que puede tener es que te da acceso a clientes de muchísimo dato, ¿no? O sea, clientes de muchísimo tamaño. La oportunidad de acceder a un gigante de las telecomunicaciones en Egipto, pues no lo puedes hacer directamente y probablemente dependas de un intermediario que te digas ahí. Y creo que la oportunidad de poder trabajar con diferentes clientes a esa escala, pues eso nos puede hacer mucho. No, justo, 100%. Ya digo, de aquí igual estoy un poco sesgado porque no he tenido la otra experiencia, ¿no? Pero, exacto, que aquí creo que lo que también es muy interesante es que desde el día uno tienes acceso a un montón de datos, y con muchas posibilidades de hacer cosas, ¿no? Y de hecho, mi siguiente ejemplo es un poco va en esa línea de un ejemplo de proyecto en el que tienes muchos datos, no sabes muy bien qué hacer con ellos, pero tienes un poco la posibilidad de sacarlas partido de maneras que igual no te hubieras planteado, ¿no? Y es verdad que quizá en otro tipo de proyectos con empresas más pequeñas quizá eso es más difícil, ¿no? Pero sí, es muy buen punto. Yo creo que esto al final depende un poco de la consultora y del tipo de proyectos que se haga en esa consultora. Por eso también es muy importante, yo creo, lo que comentamos al principio, ¿no? De hablar, de preguntar. Yo, por ejemplo, pregunté mucho qué tipos de industria se trabajaba, si me iban a interesar, si no. Yo creo que eso es interesante, ¿no? A la hora un poco de buscar para ver si es algo que te llama la atención o no. Muy bien. Entonces, siguiente ejemplo. Este fue un caso bastante interesante. Básicamente, nuestro cliente era un banco que lo que buscaba es una cosa que es bastante técnica que tiene que ver con capital regulatorio. Lo que es esto es simplemente que por ley cuando un banco hace un préstamo, por ejemplo, si un banco te concede una hipoteca, por ley europea se tiene que guardar un poco de dinero por si acaso tú no pagas la hipoteca. Ya no solo por riesgo y demás, sino simplemente porque el banco no se quede sin dinero, ¿no? Entonces hay como una serie de reglas súper específicas, muy concretas y muy rigurosas que se aseguran que los bancos tienen siempre dinero en caso de que haya una banca rota, ¿no? O una catástrofe económica. Un poco para prevenir las crisis económicas que han ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que los bancos realmente lo que les interesa es reducir o lo que llaman optimizar este dinero que se guarda, ¿no? Porque así tienen más liquidez y pueden usar ese dinero pues para otros préstamos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo justo de lo que comentamos de un banco internacional enorme con sucursales en todo el mundo con acceso a datos en muchísimos países. Y aquí un poco lo que, bueno, miraron este proyecto fue mucho análisis de datos y demás pero sí tuvimos la oportunidad de hacer algunos algoritmos de inteligencia artificial que lo mismo era para apoyar al proyecto eran como cosas ad hoc que un poco nos inventamos que dijimos oye, quizás esto pueda aportar valor, ¿no? Quizás esto pueda ayudar. En concreto, esto fue que un poco por regulación y para fomentar el emprendimiento los autónomos tienen un tratamiento especial en cuanto al dinero que te guardas es decir, si yo hago un préstamo autónomo me tengo que guardar menos dinero de que se lo haga una persona que no es autónoma. De esta manera pues un poco incentivizo estos préstamos a autónomos. Entonces, aquí el cliente tiene una base de datos enorme en muchos sitios sabían quién eran sus autónomos o no pero había muchos autónomos que quizás no estaban registrados como tal porque realmente tú no tienes que dar esa información al banco a no ser en algunos casos y demás, ¿no? Entonces había muchos autónomos que no estaban que no sabían que eran autónomos y un poco el objetivo del modelo fue detectar esos falsos autónomos o esos autónomos escondidos por decirlo de alguna manera. Entonces aquí un poco ¿cómo tienes que pensar? Pues tenemos un montón de datos pues bancos tienen muchísimos muchísimos datos y estaba el trabajo de decir vale ¿qué datos me van a ayudar? Bueno, que eso siempre se ha dado un proyecto de inteligencia artificial pero yo creo que este caso era bastante más relevante ¿qué datos me van a ayudar a identificar que un autónomo es un autónomo? Pues por ejemplo ¿en qué sector trabajaban? o por ejemplo exacto ¿con qué frecuencia ingresaban dinero en la cuenta? ¿no? O sea es como hay una serie de parámetros que podíamos intentar pensar de si nos iban a ayudar a identificar a un autónomo o no. Y luego a nivel técnico también fue un proyecto interesante digo tampoco a esto le dedicamos mucho tiempo porque era una parte dentro del proyecto ¿no? Pero sí que justo para esto sí tuve oportunidad un poco de pensar más y darle alguna vuelta y es que aquí realmente tú no tienes un training set en el que sepas quiénes son los positivos y los negativos porque tú sabes quiénes son los positivos los que han dicho que son autónomos pero tienes un grupo de personas que no sabes si son autónomos o no entonces claro ahí el approach tiene que ser un poquito distinto porque tus ceros o tus negativos no son negativos ¿no? y tienes una mezcla entonces aquí al final bueno lo que usamos es positive and level learning que es un tipo de algoritmo que intenta optimizar para este tipo de cosas que bueno que os puedo contar si estáis interesados pero el punto es eso que también fue interesante porque esta característica al problema también implica que tuvimos que un poco que abordarlo de una manera distinta ¿no? y un poco pues por lo mismo ¿no? entender bien qué datos estás manejando entender bien el contexto todos estos factores en el mundo real son muy importantes ¿no? porque normalmente cuando haces un ejercicio de data science tienes súper claro quiénes son los positivos negativos o multi-class o lo que sea o regresión pero aquí como a veces tienes un poco que pensar y plantearte oye vamos a ver la calidad del dato vamos a entender las limitaciones de los datos qué podemos hacer ¿no? y todo eso yo creo que es muy importante a la hora de lanzar estos proyectos en el mundo real y para esto de hecho la mejoría del algoritmo casi se duplicó cuando usamos este tipo de approach ¿no? entonces esto fue bastante interesante y luego lo mismo ¿no? esto encaja en aportar valor a este proyecto más grande y esto es como un subproyecto dentro de eso ¿no? pero bueno creo que es un ejemplo interesante si vais teniendo preguntas pero bueno veo que en el chat hay cosas no lo he abierto pero luego iré mirando muy bien venga siguiente vale otro proyecto también a nivel técnico muy interesante a mí este me sorprendió mucho y fue la optimización de una red de cajeros en los Emiratos Árabes es verdad que al final yo no hice todo el proyecto entero estuve justo en las fases iniciales entonces no llegué a realizarlo pero bueno así que un poco en la parte técnica de eso sí que estuve viendo cosas con pues un poco con Dami Datasets y demás ¿no? pero bueno ¿en qué consistía esto? eso una red de cajeros querían optimizar la posición de los cajeros en todo el país entonces al final cuando tú quieres optimizar esto el banco lo que quiere hacer es optimizar los beneficios dice oye si tengo dos cajeros muy cerca del uno del otro y realmente están dando están dando servicio a las mismas personas quizá me quito uno y me ahorro costes ¿no? entonces bueno aquí lo que intentas optimizar es por beneficio pero el punto también es que podías en el mismo optimizador aparte de cerrar cajeros podías abrir cajeros y aquí es muy importante decir vale ¿en qué zonas va a ser relevante que yo abra un cajero? ¿en qué zonas voy a tener más beneficios si abro un cajero? entonces bueno oye proyecto interesante y ¿dónde entraba más Sirenin aquí? porque de momento es todo un problema de optimización ¿no? pues lo que hacíamos es tú te coges tu mapita además que tú siempre que metes geoespacial en algo suena la cosa mucho más más técnica ¿no? pero tú te cogías tu mapita y te lo dividías como en zonas ¿no? en circulitos por decirlo así donde podías tener la probabilidad de aquí de meter un cajero uy perdón ¿qué pasa? que luego tú podías construirte un montón de atributos relacionados con esos puntos pues por ejemplo eso también estaba muy chulo ¿no? un montón de datos de tránsito de personas por ese sitio puntos de interés por ejemplo restaurantes en un kilómetro de 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 radio de diámetro o otros bancos cercanos o demográficos ¿no? zonas con con mayor con mayor dinero o menor dinero con mayor densidad de población menor densidad de población muchos factores que tienen sentido por ejemplo yo que sé un cajero pues tiene sentido que esté en una zona de restaurantes ¿no? porque es típico que a lo mejor tengas que pagar con dinero quizá ya hoy en día cada vez menos ¿no? pero en algunos países todavía bastante relevante y al final ¿qué haces? tú te construyes un modelo que lo que hace es predecirte los beneficios que esperas en cada uno de estos puntos entonces si tienes unos puntos en los que hay beneficios más altos que otros esto luego lo metes al optimizador como una opción de un sitio donde abrir un cajero o no o sea es como que tienes esto en cuenta ¿no? en la posición y las revenues esperadas de ese sitio entonces bueno yo os digo un proyecto completamente distinto un caso de uso completamente distinto y a mí este proyecto me interesó particularmente porque me sorprendió eso como conviertes pues eso ¿no? como más un problema de optimización de dónde pongo yo mi cajero en un problema de de machine learning porque al final esto se lo pudo un modelo ¿no? decir oye tengo una serie de puntos y mis atributos asociados a cada punto me van a ayudar a predecir los beneficios entonces eso la verdad que fue también muy interesante ¿no? en el técnico es como plantear un problema de inteligencia artificial en otro contexto pero como para que veáis ¿no? como que son también pues un proyecto en teleco un proyecto en banco pero en capital regulatorio un proyecto más de análisis geospacial ¿no? son proyectos muy muy diversos y como decía antes José María con muchos datos aquí de hecho el objetivo era unir los cajeros de nueve bancos distintos pues teníamos una cantidad de datos enorme ¿no? esto fue un poco también el reto del proyecto de cómo unificamos datos de nueve bancos distintos en un mismo formato ¿no? pero bueno un proyecto interesante venga último proyecto ya casi voy acabando este fue justo el último proyecto que hice que hice en McKinsey que también fue muy interesante y que tampoco no llegué a acabar del todo porque justo me fui un poco en mitad del proyecto pero también fue interesante porque por dos cosas primero lo que queríamos hacer era predecir el fraude en seguros de salud si tú eres una persona que contrata un seguro de salud a lo mejor tú sabes que tienes una preexistencia una enfermedad que va a influir en tu seguro de salud porque a lo mejor necesitas una serie de tratamientos regulares pero tú no le dices en el momento de contratarlo entonces esto realmente es fraude ¿no? de cierta manera bueno es fraude y tú estás obligado a declarar tus persistencias a la hora de contratar un seguro porque esto va a influir en tu póliza en tu cuota y demás entonces aquí el reto era muy curioso por uno porque a nivel de modelo pues tenías que ser muy original porque enfermedades hay un montón de enfermedades persistencias sabes como como determinar si una persona podía tener una persistencia o no pues un poco tenías que ver oye esta persona está yendo con esta regularidad a este servicio de hospital y es que además está yendo a estos otros servicios que pueden tener que ver con una enfermedad X entonces aquí había mucha conversación de hecho teníamos un médico en el equipo conversaciones con médicos conversaciones con las personas que trabajaban con la aseguradora no sé un proyecto muy interesante ¿no? que involucraba un poco pues mucha originalidad porque no es algo que se haya hecho mucho ¿no? este tipo de proyectos y luego también lo que era muy interesante es que realmente un reto y lo que fue complicado ya no solo es el output del modelo sino cómo usamos este output del modelo porque te puedo decir vale esta persona tiene una gran probabilidad de tener fraude pero realmente un poco y esto es como también un esquemático ¿vale? simplificado del proceso de mandar pues una solicitud de reembolso ¿no? después de ir al médico por ejemplo para que te lo pague tu aseguradora esto realmente tenía como un proceso súper estructurado es súper lineal encima el cliente que teníamos era un sistema muy anticuado o sea se hacían cosas que todavía mandaban por fax ¿no? por ejemplo cosas que digo madre mía muy poco digitalizado entonces claro tú estás hablando con personas que llevan analizando bueno claims es que ahora me sale en nombre castellano ¿no? pero llevan analizando estos claims durante 30 años a su manera y de repente les dices oye hay un ordenador que te va a decir que mires este con más cuidado porque es muy probable de que tenga fraude ¿no? pues un poco cómo comunicar eso cómo hacer que se fíen ¿no? y cómo involucrarlo en su proceso al que están acostumbrados a trabajar pues esto esto va a ser una alerta que te va a decir oye esto lo tienes que mirar 100% seguro o te lo va a clasificar directamente como como fraude y ya lo revisa un médico o te va a priorizar ¿no? un poco ver cómo encajaba esto en este proceso fue también una parte muy interesante ¿no? porque tuvimos que hablar un montón con las personas que procesaban los fraudes los claims y un poco entender ellos qué problemas tenían y cómo podíamos nosotros apoyarlos ¿no? entonces ya no solo es el modelo que en sí fue muy interesante y que también fue complicado desarrollarlo sino encima ver esto realmente cómo se va a usar y que yo creo que es súper importante también tener eso en cuenta porque de hecho a mitad del proyecto nos dimos cuenta de que quizá como estamos enfocando el modelo no servía de nada porque no se iba a poder usar entonces yo creo que esto siempre está muy interconectado y si esto se lo dices a un científico de datos normal un científico de datos normal va a centrarse en su modelo y que su modelo sea perfecto pero luego el uso que le vayas a dar también es muy relevante porque a lo mejor todo lo que estás haciendo no te sirve ¿no? a lo mejor a lo que le sirve a esta gente es sacar un feature importance y decir oye céntrate en estos 3-4 fichos porque puede que esta persona tenga fraude ¿no? entonces bueno un poco para que veáis el contexto de cómo esto está muy interconectado también ¿no? y que es muy importante siempre ¿no? pensar al menos en el mundo de consultoría o de negocio cuál es el objetivo final de mi proyecto que va a determinar qué tipo de modelo construyo ¿no? cómo lo hago es bueno interesante ¿qué más? bueno aquí ya es cuando me salí de McKinsey que esto de hecho fue hace un par de meses y aquí bueno esto tampoco quería entrar más al detalle porque mi rol no es estrictamente Data Scientist aquí pero justo he empezado hace poco en otra startup que eso también para daros un poco una visión de este cambio un poco entre tipos de trabajo y demás ¿no? pero bueno esta startup se llama Clarity aquí no se ve muy bien pero es la mejor foto que he encontrado que básicamente lo que hace es te coge un portafolio de compañías ¿no? compuesto por compañías un inversor quiere invertir en diferentes compañías y lo que hace es darte una puntuación para estas compañías en función de su impacto social por ejemplo puede ser environment social en gobiernos ¿no? y es que se llama que ahora también es muy famoso entonces un poco el punto de esta compañía es procesar un montón de datos hay parte también del modelo que ahora explicaré para llegar a estas puntuaciones que puedan ayudar a un inversor a tomar una decisión u otra oye si yo estoy dudando entre esta compañía o esta compañía que me va a dar el mismo dinero igual invierto en esta porque tiene mayor impacto social ¿no? o al revés quiero optimizar por impacto social porque es lo que me pide mi cliente pues me centro en estas puntuaciones ¿no? entonces es interesante porque es un vamos esto es una plataforma que es realmente el poder está en los datos ¿no? es súper importante los datos que consigue y un poco lo que se vende es acceso a muchísimos datos de muchas compañías eso es un poco la propuesta de valor entonces es muy interesante ver un poco como la importancia de todo este proceso ¿no? que quizá a veces cuando trabajamos como Data Scientist estás tú metido en tu en tu modelo ¿no? optimizar una cosa muy concreta pero aquí pues sí que estoy viendo por ejemplo todo eso ¿no? de desde cómo cómo recoger los datos qué significado tiene esos datos que recoges también es muy importante ¿no? porque una empresa reporta una cosa otra empresa reporta otra pero cómo los entiendes tú cómo construyes la metodología en función de eso y cómo influyen los modelos también en este tipo de en la puntuación que das ¿no? en concreto aquí sobre todo hacemos modelos de predictivos ¿no? de por ejemplo diferentes valores de la energía que usa una compañía o de los de la polución que causa una compañía ¿no? entonces bueno entender bien qué quieres decir con energía qué factores tener en cuenta qué industrias son importantes ¿no? hay como muchos factores muy de metodología que en el mundo real son súper importantes ¿no? y sobre todo ver cómo se juntan todos a mí me está pareciendo bastante interesante y como digo llevo dos meses solo ¿no? entonces estoy aprendiendo mucho pero bueno es un ejemplo yo creo también de cómo un perfil de data science o casi data science o ni siquiera data science puede encajar en diferentes empresas en contextos un poco distintos ¿no? entonces bueno quería también dar un poco así un overview ¿no? de que hay muchas opciones y justo a veces creo que hoy en día también lo que está muy valorado son estos puestos un poco entre medias ¿no? que tú puedes hablar con un data scientist porque entiende su lenguaje pero también se puede explicar a un cliente o además tú entiendes la metodología para crear o sacar valor a algo ¿no? entonces yo creo que esta un poco interdisciplinaridad es bastante interesante y sobre todo yo creo que gente que quizá no tiene una trayectoria solo de data science o súper técnica puede aportar mucho valor ¿no? en este sentido entonces bueno como conclusión nada tres puntitos súper rápidos enfatizar eso que un científico de datos en consultoría no tiene que ser un perfil súper técnico que como decía al principio ¿no? esto igual llama la atención a ciertas personas igual a otras no ella dijo que hay trabajos en los que trabajas desarrollando un algoritmo súper potente con cosas súper guays y quizá muy son muy revolucionarias que sí que también te pueden interesar muchísimo ¿no? yo creo que en ese caso la consultoría no te va a ofrecer eso tanto hay algunos proyectos que sí pero al menos consultorías estratégicas en empresas grandes y demás quizá no tanto pero por otro lado el trabajo es muy variado ¿no? como habéis visto pues he hablado de cuatro proyectos completamente distintos cada uno ¿no? y ya no solo el proyecto y la industria sino el caso de uso y luego el rol que tenía dentro del proyecto ¿no? en algunos era pues un rol son más de implementación otros de desarrollo de modelo otro de apoyo con análisis ¿no? es que hay como partes muy distintas en proyectos distintos en los que aprendes también de muchas cosas ¿no? y luego por último eso enfatizar que como decía al principio Beñat ¿no? un data scientist creo que no está del todo definido pero en muchas empresas y yo creo que hoy en día casi todas las empresas ya van a empezar a tener sus departamentos ¿no? de digitales de análisis de analistas y tal en los que un data scientist puede aportar mucho valor ¿no? en diferentes secciones y aquí es importante un poco ver qué quieres aprender tú o qué te interesa qué aspecto te interesa de lo que hay dentro de data science y qué empresas te van a ofrecer o hacer ese tipo de cosas ¿no? pero vamos yo creo que las oportunidades están ahí encima ahora cuando trabajo remoto estaría mucho más fácil por ejemplo mi empresa es fully remote y bueno animaros eso a un poco mirar ahí dirigir pues buscar 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 hablar con gente para entender bien cómo funciona creo que muchas veces ya os digo que un data scientist con un poco de conocimiento está muy cotizado y siempre va a tener un poco de hueco en alguna empresa aunque igual no se no se esté vamos no estén sacando posiciones exactamente data scientist ¿no? que yo creo que eso también es un punto a tener en cuenta así que nada muchas gracias una pregunta que es un poco Sí gracias a ti Andrés una pregunta un poco transgresar a todo en tus proyectos has hablado de varios proyectos que tienen que ver con clasificación y optimización sobre todo y mi pregunta es ¿la dirección de estos proyectos determina mucho qué variable optimizas o el data scientist tiene poder como para decirnos que la variable que estamos optimizando probablemente es incorrecta porque claro si al final tú estás calcificando para optimizar una variable que puedes llegar a pensar que el management lo está determinando por esta razón que realmente la variable que deberíamos optimizar es otra ¿no? para conseguir el mismo fin Sí, sí este es muy buen punto y aquí yo creo que justo un ejercicio que hay que hacer siempre al principio del proyecto es alinear esto muy bien con el cliente y es precisamente por ejemplo en proyectos de optimización de bancario como que el cliente hablaba de no, lo que queremos también optimizar es el user experience ¿no? que una persona siempre tenga un cajero cerca y que no tenga que esperar mucho tiempo y demás pero claro aquí es un poco de balancear expectativas y de ver que tiene más sentido con ellos al final es verdad que el input del cliente siempre es importante porque al final es tu cliente no al menos en consultoría ¿no? y siempre vas a tener lo que tener en cuenta pero también hay lugar para debatir y para sugerir una cosa distinta y aquí justo porque al final yo creo que lo bueno en Data Scientist es que no solo quizá tiene una mejor perspectiva de lo que es bueno o malo sino que también sabe las connotaciones ¿no? es decir a veces optimizar para una cosa puede ser muchísimo más complejo que optimizar para otra y eso también es algo que hay que balancear porque si a ti sabes al final tienes un proyecto que va a durar un mes pues hay cosas que no puedes hacer en un mes ¿no? entonces un poco balancear estas expectativas de que tiene más sentido y que lleva menos y que se puede hacer en un tiempo razonable en la tercera mejor conocimiento tiene de estas dos cosas yo creo sí incluso supongo que será difícil cuando un cliente te determina una variación optimizada y tú te das cuenta de que realmente no es la que tiene o sea porque hay mucho de cómo formulas tú los objetivos del proyecto ¿no? justo justo y aquí hay que hacer mucha explicación justo exacto sí, sí un porción exacto y en esa línea luego también cómo se lo toma el cliente ¿no? porque si le habían dicho que las variables X y X eran las mejores para optimizar algo pero luego en el desarrollo se ve que no es así ¿cómo se lo dices? es una muy buena una muy buena muy buena pregunta y muy buen problema que hay que comérselo también claro aquí yo creo que es la parte también interesante de consultoría es eso que normalmente el rol de un data scientist es como mucho más en tu en tu habitación ¿no? quizá trabajando con dos o tres compañeros haciendo código pero aquí tienes mucha parte de ese diálogo con el cliente de manejar expectativas de explicar bien de entender bien sus necesidades ¿no? de eso yo creo que es súper importante y eso y cómo cómo recalcular si las cosas no están funcionando como funcionan porque muchas veces también en data science es un poco un trabajo exploratorio ¿no? de tú no sabes muy bien cuáles van a ser los resultados hasta que no te pones a hacerlo ¿no? entonces sobre todo que yo creo también hay un ejercicio muy importante que a veces se está haciendo más sobre todo en estas empresas grandes ¿no? que tienen su manera de hacer las cosas de explicar esto ¿no? y de explicar qué puedes esperar de un algoritmo de que tampoco son siempre estupendos ¿sabes? como que hay todavía hay muchas mis comunicaciones ¿no? hay cosas que no se entienden del todo y hay un ejercicio muy importante de explicar esto ¿no? y de que se entienda por parte del cliente vale pues creo que podemos ir pasando por las preguntas del chat no sé si tenías algo más que comentar Andrés pero vamos hay bastante cosa entonces a ver si queréis podemos hacerlo de la siguiente manera los que han ido plantando las preguntas que las vayan lanzando en viva voz sí como queráis me parece bien así que por orden pues Juanjo creo que la tuya es la primera la que dices proyectos de campana de Gauss ¿a qué te refieres con esto? cuéntanos un poco vale me ha gustado la formulación eso es la cosa es que normalmente los proyectos o por lo menos experiencia que he tenido yo eran si hay una distribución es decir normalmente el cliente se estaba pidiendo A, B o C y de repente había clientes en las esquinas de esa campana pidiendo cosas que el hype de la inteligencia artificial actual te está dando y crees que se pueden hacer pero no sabes hasta qué punto y te encuentras desde unos problemas de cálculame la optimización para saber cuál va a ser la foro en esta calle respecto a X a datos de la viabilidad de un proyecto que son muy amplios es buena pregunta sí, sí perdón eso es que es decir tienes proyectos de distintos tipos y muchas veces no sabes si son capaces de realizar tú también tienes ese hype de cómo se puede hacer esto pero dices nunca me he encontrado buscas internet justo eso que quieres no está porque no es es muy buena pregunta y justo encima creo que toca dos de los ejemplos bueno uno no lo ha hablado pero es como el tipo de proyecto más típico al menos yo creo que se hace de McKinsey es el de predecir churn la probabilidad de que una persona se vaya de tu empresa un cliente por ejemplo de un banco eso es como súper típico encima como que ya está muy estandarizado te viene tu cliente y dices oye yo quiero que cada mes me digas quién tiene más probabilidad de irse para yo contactarles y convencerles de que no se vaya pues esos son proyectos que salen un poco como churros es muy sencillo sabes qué variables usar se ha hecho muchas veces y luego hay proyectos como por ejemplo el último del que hablaba el de fraude que justo eso que ese por ejemplo yo creo que no se había hecho nunca al menos en Madrid de hecho en McKinsey creo que había otro proyecto en Austria que había hecho algo parecido y demás que un poco los que hablamos pero es algo como muy raro y lo que tú dices realmente no sabíamos si realmente iba a funcionar porque predecir una enfermedad no es algo fácil sobre todo con el tipo de datos que tienes porque no teníamos los historiales al final te das cuenta las limitaciones no tienes los historiales médicos solo tienes las consultas a las que has ido todos los historiales están como en formato de texto y esa información no teníamos o sea es como que hay muchas limitaciones que igual de primeras no eres consciente y no sabes eso hasta dónde va a llegar el algoritmo pero luego ahí yo creo que lo interesante fue pues un poco eso juegas con las limitaciones tanto a nivel técnico como de datos y de proceso y vas un poco pensando soluciones al final quizá un modelo no es la solución para este cliente quizá al final con una serie de reglas te dices oye si esta persona lleva un año con el seguro y ha ido en el último año X veces ya no es un modelo proyectivo pero estás haciendo como un checklist y ya dices que esa persona quizá puede tener persistencia es un poco también como comunicas esto y como juegas con lo que tienes quizá el approach es un poco distinto quizá en vez de un modelo de clasificación lo que tienes es que juntar a personas que tienen las mismas patologías o que tienen el mismo tipo de consultas y esto igual te puede ayudar de otra manera está guay porque te da pie a ser bastante original y de pensar eso con las limitaciones que tienes cuál va a ser quizá el mejor approach y el que más sentido tiene porque tampoco vas a estar aquí lanzando algoritmos si no los vas a poder usar para mí yo creo que ese fue como el más interesante a nivel un poco creativo luego quiero cambiar la segunda pregunta ¿tú ves a España en general un referente en cuanto al uso de IA porque por ejemplo estamos viendo que Estados Unidos está haciendo el deployment de modelos para pasarlos dar amor a todo el mundo y luego estás viendo por otro lado que Europa por querer hacer todo muy metódico y muchas leyes se está quedando atrás y España pues parece que está siendo ahora por lo menos en LinkedIn en las plataformas en los medios sale como que está optimizando gastando mucha infraestructura en el desarrollo de IA ¿qué percepción? No, es buena pregunta y la verdad que yo aquí tampoco soy un experto en ese sentido tampoco quizá tengo una visión tan global pero sí que por ejemplo creo que muchos esfuerzos al menos lo que yo conozco de España eso de comunidades bueno de IA Saturn es un ejemplo de ello pero desde proyectos de inversión en inteligencia artificial creo que incluso a nivel gubernamental han lanzado como una campaña también de inversión en inteligencia artificial y demás yo creo que poco a poco sí se están metiendo y es un poco lo que comentaba yo creo que hoy en día en casi todas las empresas que sea de mediano tamaño buscan data scientists en LinkedIn lo ves y muchas empresas están buscando data scientists luego es que muchas que incluso aunque no lo estén buscando los necesitan que a lo mejor no están haciendo vamos poniendo empleos de data scientists pero sí que existen o que tú puedes igual entrar como analista y luego hacer algún proyecto de data scientists yo creo que igual el problema es que el rol no está bien definido todavía pero creo que esto pasa en muchos sitios que un data scientist a lo mejor vale para muchas cosas y quizá ahí es la parte un poco donde le falta un poco llegar a España pero sí yo creo que poco a poco cada vez esto se está teniendo más en cuenta y sí que está habiendo un empujón pero bueno es mi visión y luego Andrés ahí añadiría también que yo sí que creo que a nivel nacional hay algunos pueblos ahora se habla muchísimo de Málaga que está trayendo muchísimo talento y tiene que ver también con las con la tipología del trabajo o sea el poder trabajar fully remote y el tener un país que tiene muchos atractivos con respecto a poder trabajar en Londres por ejemplo que es muchísimo más caro llueve todo el día etcétera pues yo sí que creo que da unas condiciones bastante favorables a poder generar polos que desarrollen la IA como muchas otras ciencias pero siempre y cuando se adapten a esa tipología de trabajo de remoto es muy positivo Sí, no 100% eso encima como que ahora con el COVID y demás como que la cosa ha dado como una vuelta bastante grande también por esto justo Bueno, otra pregunta España es un país así atractivo Juanjo, alguna pregunta más, adelante Tengo las últimas dos una es respecto al Big Data es decir cliente tier al igual que las telefónicas quería hacer esa metáfora de eso ellos se distribuyen internet y las comunicaciones que tenemos normalmente porque has visto paradigma en tu caso cambia porque los clientes van a ti no tienes que tú siendo en consultoría eso no entiendo gustaría que lo detalles un poco más y luego la otra es si tuvies que hacer un porcentual de 0 a 1 ¿qué porcentaje serían clientes tier con una cantidad de ingesta de datos Big Data y cuáles serían 5.000 datos tan desordenados o sucios ¿cuál sería el porcentaje de que te encuentras tier y clientes que se quieren unir a ese carro engrasarlo y aún está oxidado? Sí yo creo que aquí igual estoy un poco sesgado porque el tipo de proyectos que quizás de McKinsey son clientes más grandes y ya con bastante recorrido pero es que claro yo diría que prácticamente todos los que he estado tenían muchos 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 datos ¿sabes? y ya están a un nivel sofisticado de datos algunos más que otros pero sí que había bases de datos y demás cuando he oído de proyectos en los que incluso ni eso existe que tienes que crear la base de datos de 0 y demás entonces yo creo que quizás ya digo sesgado un poco por mi rol y por ser McKinsey porque quizás en un proyecto de reestructuración digital no meten a un Data Scientist porque quizás ya no tiene mucho que aportar a ese momento yo diría que todos son bastante grandes pero ya digo yo creo que esto depende mucho de la empresa con la que trabajes y demás y también yo creo que es un punto importante porque si a ti lo que te mola quizás en vez de trabajar con muchos datos es justo oye llega una empresa que no tiene ni idea de lo que está haciendo y yo quiero pues eso que empiecen a sacar valor de sus datos y cómo montar desde cero algo pues quizás en ese sentido ese es el tipo de proyectos que tienes que buscar entonces un poco entender primero reflexión interna de qué te gusta y qué te llama y luego entender en qué trabajos vas a encontrar eso yo creo que esto es súper importante sobre todo por expectativas porque hay gente que a lo mejor empieza una empresa y se va a los dos meses porque no tiene nada que ver con lo que se esperaba entonces yo creo que esto es un punto importante también Andrés voy a aprovechar para seguir un poco con esta pregunta porque me parece muy interesante y te iba a formular una similar hasta qué punto ese beneficio que sí puede ver pues eso una empresa de telecomunicaciones es egipcia o bueno telefónica aquí hasta qué punto el digitalizar no sé un pequeño mediano comercio se puede beneficiar realmente de la analítica o sea es posible justificar el sueldo de un analista que es un trabajo especializado con conocimiento muy alto etc etc hasta qué punto se puede conseguir un beneficio económico digitalizando sí yo creo sinceramente que sí sobre todo porque todo el mundo lo está haciendo y es que si no te quedas atrás es un poco mi sensación ya no digo digitalizar y demás pero es un poco usar los datos datos que tienes si no te va a costar un poco quizá mantenerte al mismo nivel que otras empresas ahora entrar ahí si realmente vale quizá habría que hacer un poco un análisis de si te interesa y luego también cuál es el coste porque por ejemplo las fees de McKinsey seguro que son abismales comparado con las fees de una consultora mucho más pequeña entonces también jugar un poco con eso pero yo creo que en general justo sí que aporta porque cada vez vivimos en un mundo más digital los datos están más disponibles imagino que habrá como un mínimo de oye necesitas al menos una mínima base para realmente poder aportar valor es que yo creo que a muchos niveles para inteligencia artificial por ejemplo sí que quizá necesitas más datos pero es que tampoco necesitas hacer algoritmos predictivos para aportar valor a veces siempre de análisis de qué datos qué tipo de clientes tengo ya te puede ayudar a pues a tarjetear mejor tus clientes o a lanzar ofertas distintas sabes que también como estamos acostumbrados a pensar en algoritmos y demás pero que al final a veces una serie de reglas sencillas en función de tu base de clientes te aporta y eso con hacer algunos análisis de los datos que tienes ya te vale tienes que lanzar un algoritmo entonces bueno respondiendo a tu pregunta que me he enrollado un poco pero yo creo que en general sí que depende un poco del coste también de estos servicios y demás pero que yo creo que sí que es algo que siempre va a aportar valor sobre todo porque todo el mundo lo está haciendo y si no vas a perder un poco esa ventaja competitiva Aprovecho también para seguir por ahí parece que todo el rato estás hablando de marketing al final porque estás hablando de fidelizar clientes de clientes que se escapan o sea es realmente el único de mercado el único nicho de mercado No, no, no tienes razón es un poco donde ha ido mi experiencia porque yo creo que al final es también el tipo de proyectos en los que trabaja más quien sea al menos pero por ejemplo hay muchos muchos casos de uso por ejemplo de mantenimiento predictivo pues de las vías de trenes predecir cuándo se van a romper o qué partes del tren se van a romper con mayor probabilidad para repararlas antes o un poco priorizar la forma de reparación ¿qué más? Por ejemplo Perdón, antes de que cambie de tema justo coincide que es mi ámbito el del mantenimiento predictivo pues mira y yo empiezo a sospechar que el 90% bueno ahora mismo es humo yo te diría que ahora mismo hay muy poco o sea muy poco que se haga bien por lo siguiente por lo siguiente los sistemas de ingeniería necesitan una fiabilidad muy alta que no necesita el turn detection tú puedes permitirte el fallar en uno o mil o cien mil clientes que se van efectivamente va a tener un impacto pero bueno no se cae la empresa pero decir que un tren que va a funcionar bien no funcione bien eso es una movida gorda entonces sí sí y no quiero decir me entran me entran las dudas de verdad hasta qué punto no no puede ser está llegando a buen puerto todo ese esfuerzo que se está haciendo puede ser yo ahí la verdad que ya digo nunca he trabajado en un proyecto sé que se hacían dentro del hub pero claro aquí es lo de siempre si realmente lo que estás haciendo aporta valor es algo que como que todo el mundo está haciendo y la gente lo hace porque todo el mundo lo hace y demás hay la verdad que no sé qué decirte pero el punto es que yo creo que eso que sí que tienes como muchas aplicaciones en diferentes ámbitos es verdad que quizá el más sencillo y el más fácil y quizá barato y demás y también donde más datos tienes es de cara al consumidor y de marketing y demás pero sí vamos yo creo que hay otros procesos por ejemplo una cosa que se hacía también mucho en McKinsey al menos es de de mercados eléctricos un poco predecir la volatilidad de estos mercados y pues para saber cuándo tienes que generar energía cuándo no cuándo venderla cuándo no es un poco como la bolsa pero con electricidad entonces otro tipo de proyectos que se hacían también que de hecho estos son muy técnicos a nivel estadístico y demás por ejemplo yo nunca he estado en ninguno de ellos pero sé que existían pero bueno yo que sé por ejemplo yo he ido hasta proyectos de una de una empresa de papel reciclado de crear cemento que luego hay como diferentes cosas que también pueden ser interesantes en esa línea intervengo un poquito o sea no sé si el punto es quizá encontrar el caso extremo en el que digas oh Dios mío me va a clasificar que se descargue un tren o no sino más bien quizá pasos previos que puedan ser interesantes optimizar porque simplemente no se están haciendo adiós entonces no sé creo que puede estar más en el negocio en el mantenimiento predictivo que de hecho eso es por definición más que en la búsqueda de esos casos extremos y que suceda algo que luego te lleve a una cosa que digas bueno efectivamente pues se me ha descrevido el tren y esto me supone una pérdida de mi empresa del copón no sé quizá no es tanto buscar ese objetivo final como puede ser el caso del marketing sino esos puntos intermedios donde puedas de alguna manera reducir tu embudo de errores que luego te lleven a que se descarguen en trenes justo yo creo que es reducir en función de lo que hay hoy en día sabes creo que al final un poco como hay que medir las cosas no es eso si el modelo es súper predictivo de los unos sino comparas con lo que se está haciendo hoy en día si realmente te está aportando valor y si lo que te está costando realmente sabes está compensando ese valor por decirlo de alguna manera eso es un poco mi pregunta hasta qué punto hasta qué punto porque claro al final eso estamos hablando de trabajos muy cualificados de un conocimiento que no existe ahora igual unos datos que no se están recogiendo ahora claro y encima está el hecho de que necesitas unos datos muy concretos para que te sirvan ¿no? ¿cuánto tiempo necesitas para eso? ¿cuánto tiempo tienes que invertir para que realmente haya un retorno? al mismo tiempo también tengo claro que el que no se mueve ahora el que no empieza a recoger ahora no va a poder hacer nada dentro de 10 años eso está claro pero aún así veo un retorno muy muy difícil no justo es una muy buena pregunta la verdad que es que no tengo respuesta pero justo es un poco lo que iba a decir de quizás es casi una inversión al futuro de oye si empiezo a hacer esto ahora y lo hago bien quizás sí que a la larga sí que te voy a aportar valor pero es verdad que es muy difícil de cuantificar ese es un buen punto y sobre todo yo creo que es verdad que en consultoría muchas veces se peca y se hace eso de un poco de vender humo que sí que intentas ser muy fact-based y al final quieres dar tus números y demostrar que realmente está mejorando y en muchos casos es así pero es verdad que hay veces que hasta que no lo pones en práctica hasta que no realmente tienes suficientes resultados no puedes decirlo con seguridad entonces ese balance un poco de eso de vender humo a veces es complejo también encontrarlo el tema pues ahora creo que Hernando yo creo que el sesgo hacia el marketing y las ventas igual hace generar más ingresos en vez de evitar errores evitar errores está bien pero no hace que tengas una ventaja competitiva y gerencia con respecto al resto probablemente y cada vez con la tecnología se ve que vamos a mercados más tipo winner takes all o sea como pues como Netflix por ejemplo para Netflix esto o sea Data Science es una manera de retroalimentarse del éxito y sacarle de ahí es muy difícil por tanto van a estar dispuestos a pagar muchísimo por realizar un análisis de datos que les perpetúe un poco en su posición ahí ya el valor es infinito casi y que se descargue un tren pues evidentemente la pérdida puede ser bestial pero probablemente no te da esa ventaja competitiva contra otro porque de base no se descargue a muchos trenes o sea no sé Sí yo creo que esto bueno tú no sé cómo te llamas perdona Kerman pero seguro que sabes muchísimo más que yo pero yo creo también no solo si se descarga un tren o no pero por lo que yo entendía por ejemplo con redes eléctricas al final tú tienes que hacer revisiones periódicas pero igual no llegas a todos tus puntos de distribución entonces también es un poco qué priorizas y a cuáles vas primero con qué frecuencia lo haces es un poco manejar todo esto también que no solo es oye este tren va a fallar o no que hay como bastante rumbo pero ya digo que yo no tengo ni idea que seguro que sabes pero es un poco lo que me explicaban en su día sobre el tema pero bueno también por curiosidad un proyecto que hizo una compañera un poco en este contexto por ejemplo por lo visto en Japón un problema bastante gordo con las redes eléctricas tiene que ver con el crecimiento de vegetación y de los árboles o sea un proyecto que basado en fotos de plantas y demás como que un poco eso te parecía en qué sitios podías tener problemas en las redes eléctricas los cables que es curioso es un poco en otra manera de verlo interesante sí que luego también justo con lo que has mencionado ahora ahí claro surge la pregunta ¿no? ¿es realmente necesario empezar a sacar fotos de las plantas y demás para determinar que la red eléctrica no está llegando o se pueden tomar medias más simples pero que sean igual de efectivas o sea sería una pregunta más no es súper buen punto y eso se aplica incluso también eso que habla de marketing lo que comentaba a veces te estás aquí comiendo la cabeza por montar un modelo proyectivo es que a lo mejor con 3-4 reglas de mercado basado en tu conocimiento ya te vale ¿sabes? eso sí es complejo y yo creo que ahí también un poco el problema yo digo realmente llevo quizá dos años trabajando en esto un año y medio que tampoco tengo tanta experiencia pero creo que el hype en ese sentido no ha ayudado porque parece que ahora que si no haces inteligencia artificial no estás haciendo las cosas bien pero hasta qué punto es necesario en todos los casos ahí sí o empresas que a veces dicen o gente que con muy pocos datos dice no aquí lanzamos un algoritmo tal no sé qué y que no tiene ningún sentido pero solo por el hecho de usar inteligencia artificial entonces un poco balancear eso es súper importante yo creo vale repasando las preguntas entonces veo Ivonne que habías mencionado mal en su momento que la intendencia para el proyecto yo creo que hablabas del tema del marketing inicial el que era el del caso de la telefónica egipcia puede ser creo que ahí bueno lo hemos perdido o si no Omar no sé si estás por ahí no sé si puedes desmontearte el micro quería poner una cosa es en lo que ha comentado Andrés o sea porque en los proyectos de Vibro no estoy teniendo mucho seguimiento entonces no sé exactamente de qué tema estáis tratando pero no sé me gustaría saber si has podido detectar alguna similitud en algo que estabais trabajando o lo que sea más que nada por curiosidad bueno me llamó bastante la atención el tema de las probabilidades porque nosotros estamos trabajando con un dataset de IBM para predecir lo que es el desgaste de los empleados dentro de una organización entonces la predicción es binaria pero nos parece un poco incompleta por el hecho de que cuando el empleado ya está desgastado no parece tarde entonces nos gustaría saber en el medio cómo se puede prevenir que el empleado llegue a estar desgastado entonces para ello vamos a utilizar la probabilidad de predicción para convertir esa columna binaria en una columna de de repente tres o cinco categorías diferentes ¿no? entonces esa parte sí me llamó la atención por ello Sí, eso es interesante sobre todo imagino que aquí la limitación sería quizá los datos que tienes de primeras ¿no? pero sí luego si no puedes convertir ese número entre cero y uno en categorías ¿no? Sí, eso es lo que bueno, ahora estoy experimentando he hecho cinco de cada punto dos una categoría y a probar con ello a ver cómo va saliendo o si no ordenar ordenándotelos un poco eso por deciles al final es también lo que se hace mucho y también lo puedes romper en deciles es decir oye los tres primeros deciles son alta probabilidad de burnout y entre medias media y los últimos dos poca quizá no sé lo que funciona mejor Vale, gracias voy a apuntarlo igual para tenerlo en cuenta Perfecto avanzando unas preguntas bueno aquí había algunas de Juanjo que ha mencionado luego hay una que suena un poco a clickbait en el sentido de decir cuál ha sido tu cambio más grande en el sentido de decir que has pasado al mundo más académico al mundo más profesional más de ensuciarse con la realidad entonces no sé si tienes algún titular en esa línea Andrés Sí, no, 100% me ha hecho alguna vez esta pregunta y es lo que siempre digo que también es muy repetida ahora yo creo que todo el mundo lo dice pero es verdad que lo más difícil sobre todo del mundo académico en lo que lo importante es dar resultados súper específicos que lo has comprobado mil veces que estás seguro de que funciona y que tampoco te importa el tiempo que inviertes en ello a un poco ese pragmatismo de oye aquí no me importa si hay un 10% de números que no me cuadran del todo si el 80% el 90% me cuadran tiro para adelante y ya está es un poco cómo medir hasta aquí llego porque con esto vale y tampoco hace falta entender 100% por qué no están funcionando las cosas comparado con el mundo académico es mucho más preciso mucho más exacto en la que en la vida publicarías un resultado a no ser que estés 100% seguro de ello es un poco este let go de decir oye hasta aquí llegamos venga a lo siguiente porque esto es suficiente y funciona que también hay que llevar un poco esa mentalidad eso uno y luego dos esta visión de negocio que yo creo que también yo porque vengo de un background mucho más científico y demás pues un poco lo que he comentado de siempre decir oye cuando empiezas un proyecto al menos en consultoría o con negocios no pienses solo en el algoritmo no pienses solo en qué vas a predecir tal como lo enfocas sino piensa en cuál es su objetivo que quieres conseguir y cómo el algoritmo lo que hagas te va a ayudar a conseguir ese objetivo entonces esa un poco visión más global creo que también es lo que más ha costado cambiar un poco el chip y ya para acabar disculpa por la pregunta era era ponerte un callejón ¿qué opinas de qué consejo darías por ejemplo porque el deep learning es también un mundo que está basado mucho en la academia ¿qué consejo darías para poder el machine learning también hay más también pero es más aplicado ¿qué consejo darías a alguien por ejemplo que quiere dar ese salto al mundo académico al mundo de aplicar o a probar porque actualmente sí hay cosas pero se basan en vale lo pruebo que guay pero ya está no sé si me explico porque tú por ejemplo has podido hacer modelos para calcular la trayectoria de una partícula pero dices vale ahora quiero aplicarlo quiero sacarlo de ahí ¿podrías darnos tips para poder hacer ese salto que no recomiendas tú? a mí sinceramente lo que me funcionó fue eso empezar a trabajar suena un poco así pero sabes porque el momento claro ya te cambia el chip porque lo necesitas que puedas hacer algo antes de eso pues quizá algunos cursos la verdad que ahí no sabía decirte exactamente pero bueno yo creo que ya solo con el Saturday estáis haciendo mucho de eso y el proyecto yo creo que es una parte muy importante de eso porque te da un poco una visión de qué consiste trabajar con datos de verdad pero realmente fue eso yo las primeras dos semanas estaba súper perdido y pues un poco con todo esto de cómo lidiar con los datos cómo estructurarlos un poco pero es algo que con el tiempo pues va escogiendo en ese sentido y sobre todo eso cambiar un poco el enfoque ya no solo practicarlo sino decir oye aquí lo que tenemos es venga intentar sacar valor de estos datos y no voy a dedicarle cinco horas porque no me cuadra una cosa voy a intentar ser pragmático y entender bien el contexto yo creo que esas dos cosas es importante es más que qué hacer para prepararte sino llevar la mentalidad correcta quizá sería mi consejo no sé si ayuda mucho pero eso es que sí vale avanzando con las preguntas luego hay una que planteaba yo que lo has mencionado en algunos momentos o sea en consultoría en McKinsey teníais acceso a un repositorio de conocimiento de modelos y de otros casos hechos por otros es decir suponte tienes que lo has mencionado antes con el tema del churro vale tengo el caso de empresa estereotípica X que tiene un churro de empleados pues voy me voy como lo he hecho en el hub de inserta yo que sé tela BIP y digo ah pues muy bien lo han hecho así lo copio lo pego le cambio el nombre y tiro o necesita más adaptación o no sé ahí me genera cierta curiosidad esos procesos internos no me voy a una pregunta yo creo que McKinsey en particular es un caso un poco concreto porque hay como muchos problemas de confidencialidad hay mucho tú no puedes hablar de ningún cliente incluso dentro sabes como que hay entonces hay como muchas limitaciones pero creo que sí que como quizá no proyectos en sí pero sí como partes de código que se rehusan sobre todo un poco más a nivel pues compañeros dentro de la oficina de Madrid por ejemplo pero no hay algo como estandarizado o sea no hay como una a no ser que sea una herramienta que ha desarrollado McKinsey per se y demás por ejemplo la optimización que os decía es algo que se ha hecho con muchos bancos y demás entonces ya es como algo más estándar pero lo que sí que hay es una red de conocimiento sobre todo de contenido ya no quizá de código per se que creo que se está desarrollando cada vez más y eso pero sobre todo de proyectos que se han hecho lo llaman es como una intranet en la que tú tienes presentaciones y documentos y demás donde puedes leer sobre pues eso en este proyecto con este cliente X hicimos esto y ahí puedes coger ideas eso sí que es bastante y se usa por ejemplo para el tema este que era tan nuevo lo usamos mucho un poco para guiarnos pero yo creo que sí se está tendiendo a estandarizar mucho más esto y de hecho dentro de McKinsey puedes ser data scientist pero luego está Quantum Black que es como una empresa dentro de McKinsey pero que es mucho más técnica y yo sé que por ejemplo Quantum Black sí que desarrolla muchos de estos proyectos más estándar incluso herramientas que puedes usar en tus proyectos de data science que quizás sí que es un poco más estandarizar o más técnico y más de cogerlo y usarlo en otra cosa vale siguiendo con las preguntas una de Juanjo dice un cliente como un tía telefónica hace accederos los datos normalmente suele ser complicado que empresas tradicionales cedan datos a terceros ¿qué te disponerías de datos para poder hacer a definir acercamiento inicial? ¿a qué te refieres con esto? ¿a pedir acuerdos de confidencialidad o cómo? no entiendo la pregunta o no entiendo el punto de la pregunta hombre por ejemplo no es lo mismo una consultoría vengan a pedir datos a pedir toma los datos y necesito conseguir este objetivo a hacer una empresa por ejemplo en el que tú tienes que ver que es decir tienes que crear la necesidad de que necesitan en vez de yo voy a ir a la empresa esta y ya le cedo los datos cambia el paradigma es decir porque dices ostras tú si ya tienes que aceptar consentimientos para facebook hoy en día ya lo haces con más cuidado no era como hace tres años entonces respecto a los datos a la vez de que no se hacen falta más datos también está la contrapuesta de pero es peligroso que cedas tantos datos sí la verdad que no me he metido tanto yo entiendo que hay procesos de lo típico cuando haces click de cedo mis datos y demás para motivos comerciales por ejemplo que se tienen en cuenta sí que por ejemplo hay proyectos como data governance que miran mucho eso pero yo creo que en general un poco te aseguras de que los datos que tienes no hay cosas raras o que no estás metiendo cosas que igual no deberías y demás pero pero sí sabes tampoco sabría decirte no sé si hay como un due diligence anterior para un poco quizá en las faciencias del proyecto y demás yo creo que hoy en día al menos con las empresas con las que trabajamos esto ya está muy muy mirado en el sentido de que sería vamos un poco raro que tuviesen cosas que no deberían tener como que llamaría bastante la atención creo yo pero tampoco soy muy experto en temas de protección de datos y demás ahí bueno yo si te comento de algún inciso de una experiencia que estoy teniendo en un proyecto que más más osionita salud más a la experiencia de los pacientes y tratar un poco las conversaciones que tienen los pacientes al hablar de cómo viven los tratamientos ahí por ejemplo nosotros estamos con una consultora alemana que nos está ayudando a todo el tema del cumplimiento del RGPD y demás historias y es un buen cristo el preparar un montón de documentación técnica legal y demás y además que nos fuerza a nosotros internamente a que tengamos que tener registros como decirlo que sean inmutables que solo se puedan leer que no se puedan escribir de qué datos se guardan qué datos no se guardan las farmacéuticas no pueden ver ningún dato de ningún usuario etcétera esta pregunta Juanjo yo creo que limita mucho o sea limita mucho ese propio sector es decir cada sector va a tener sus peculiaridades entonces yo ya digo en mi caso particular de mi negocio pues tenemos un caso de una empresa de maderas que nos dan todos los datos y ya está tenemos el caso este de salud que digo ostras tengo un teléfono agárrate los machos entonces claro no es una pregunta fácil de responder de buenas a primeras pero el sector te va a condicionar mucho y la regulación sobre todo sí luego por añadir por ejemplo yo en todos los proyectos que he estado siempre tenía ordenador de cliente entonces yo nunca podía tener en mi ordenador datos del cliente de hecho no podíamos ni siquiera mandarnos un correo con cualquier dato entonces si el tema yo creo que el tema confidencialidad y eso es súper vamos es un poco de hecho es súper puesta de valor vale chicos lo siento tengo un par de minutillos perdonad que se me ha olvidado que a la una tengo algo pero también apuntar las preguntas hacerlas offline que yo creo que hay muchas perdonad pero exacto esto es parte del éxito Andrés porque normalmente las preguntas suelen ser como 5 minutos y es totalmente inesperado así que te felicito por ello vamos no yo encantaría es que se me ha olvidado que justo para la una había solo una cosa y pero si no yo también encantaría de quedarme respondiendo cosas me parece si lanzo mi última pregunta y lo restamos escucho un poco de ruido genial perfecto la pregunta es un poco dirigida a las personas que están empezando ahora mismo ¿no? ¿cuál sería un top 3 de errores que has cometido al inicio y cómo lo superaste precisamente pues para que no cometan ese error las personas que estamos en el mundillo comenzando formando ¿no? un poco ese tipo sí es buena pregunta de hecho la he leído y la verdad que tendría que pensarlo bien para dar una buena respuesta pero yo creo que así un poco a bote pronto es lo primero que yo creo que se dice mucho pero es que de verdad creo que no se dice suficiente eso que los datos con los que uno estudia o que suele trabajar no tiene que ver con los datos del mundo real ¿no? y un poco crear esta o sea yo me encontraba en cosas con la tele en Egipto que encima los datos a veces eran un poco un poco locura pues de gente que de repente yo que sé consumía 10 veces más que lo que le habían concedido o que cosas súper raras ¿no? y un poco esa expectativa de decir vale oye esto es así ¿sabes? los datos del mundo real no van a ser todos bonitos y limpios y demás y un poco desarrollar esa manera de pensar vale ¿qué checks rápidos puedo hacer para asegurarme que las cosas funcionan o que el 80% funciona y tirar un poco para adelante ¿no? como no quedarte tan al detalle y ni sorprenderte si ves cosas súper raras ¿no? eso sería uno de los primeros errores ¿no? que al final al principio dedicaba mucho tiempo a esas cosas que igual no debería haberlo dedicado y luego no sé yo creo que también se puede pecar un poco y ya digo quizás también es un poco por mi background ¿no? y tampoco yo soy muy técnico ¿no? pero como que hoy en día quizás es demasiado fácil también lanzar un algoritmo entre ejercicio artificial y demás que al final con 3-4 líneas de código funciona pero creo que sí que es importante y merece la pena un poco realizar el esfuerzo de entender un poco lo que hay detrás o al menos o sea es un nivel súper profundo y demás ¿no? pero un poco desarrollar esas bases primas técnicas de background y demás pues yo que sé es importante saber lo que son a los functions o sabes cosas creo ¿eh? igual no yo tampoco soy aquí un gurú de estas años ¿no? y tampoco sé muchísimo ¿no? pero creo que luego sí que ayuda mucho a la hora de plantear bien los problemas y cómo cómo enfocar ¿no? porque si no eso muchas veces tú lanzas 4 o 5 algoritmos ves cuál tiene mejor performance y ya está ¿no? pero muchas veces entender lo que hay detrás y cómo funciona un poco el algoritmo también te ayuda a elegir cuál es el mejor para cada caso de uso ¿no? yo creo que esto quizá otro consejo y al tercero la verdad que no se me ocurre no sé si con dos vale y puedo pensar para la cuestión has dicho que pareto al poder ¿no? así como los dos sirve ya el tercero ya entre la parte no significativa así que bueno Andrés pues nada gracias no te robamos más tiempo porque nada vosotros pero como os digo por favor bueno te pasaré a mí bueno tú tienes mi link que de lo que sea os lo paso también y de verdad sobre todo si nos han quedado preguntas si tenéis curiosidad tanto de Kinsey o de incluso de Clarity ahora donde estoy escribirme sin problemas y os ayudo en todo lo que pueda encantadísimo venga chicos hasta luego chao chao